A ver, ¿está aquí juntos? ¿Qué nos trae? De nuevo cuerpo nos trae muchos, ¿eh? Algo que suena. Y yo estaba a mi mi finca marita. Y yo te mueve, ¿eh? Mosa, mosa, te mira, te la mata. Ais, mi finca, ais, ais, si te cojo. A vista, a vista, en la tariota gada. Ais, mi finca, ais, ais, si te cojo. Ais, mi finca, ais, si te cojo. Mosa, mosa, te mira, te la mata. Ais, mi finca, ais, si te cojo. A vista, a vista, en la tariota gada. Ais, mi finca, ais, ais, si te cojo. Mosa, mosa, te mira, te mira, te la mata. Ais, mi finca, ais, si te cojo. Ais, mi finca, ais, si te cojo. Gracias por ver el video